hola hola que tal bien seguidores pues que creen ya estamos con nuevamente con nuevo vídeo con esta súper chuletona de 1 20 38 de fondo y 50 de altura en terminación grapa y también tenemos danocubos con su backfilter recuerden que esto se lo podemos poner en negro o en azul o en blanco también el fondo ver qué precioso se ve con el vinil y pues este es otro vídeo de vídeo lámpara señores de led de 10 watts y que creen tenemos nuevas noticias actualizaciones para ustedes a ver cesarín qué novedades tiene la lamparita de led de 10 watts con su protector su aluminio su disipador de temperatura su módulo y ahorita ya lo está trabajando con el celular está la aplicación y se puede manejar a bluetooth y wifi 30 metros a wifi a ver si podemos hacer una tomita aquí sobre el teléfono y ahí le va dirigiendo hacia el brillo bueno pues miren ya estaban necesitas meterte a bluetooth para configurarte con la lámpara ahí está el controlador y te da 30 metros y a control de wifi que eso quiere decir que desde donde quiera que esté usted puede configurar su lámpara que te dé por ejemplo cinco eventos que de la mañana de 7 a 10 prendan al 20 por ciento los blancos y de 10 a 1 al 80 blanco y azul dependiendo si tenga plantas o corales va a ser la hidrolux o la azul a otras están poniendo los estén predeterminados y pues ahí está la lamparita control de bluetooth y wifi desde 10 watts recuerden que esto se le puede poner lupas para una pecera de 70 de altura